Los entornos seguros y saludables es justamente lo que debemos de buscar todos los días. Nosotros nos debemos de sentir a gusto donde estamos y en lo que hacemos. Y para sentirnos a gusto de donde estamos necesitamos un entorno primeramente seguro. Para ser un entorno seguro tenemos que tener justamente la conciencia de que toda actividad, cualquier actividad que nosotros hagamos representa un riesgo. Pero ese riesgo nosotros tenemos la oportunidad de atenuarlo, tenemos la oportunidad de controlarlo. Y el entorno saludable también está en bajo las condiciones en que nos encontramos. Dentro de esa participación del entorno seguro y saludable hay dos actores. El actor empleador que tiene por obligación, de acuerdo a nuestras leyes, tiene la obligación de establecer el entorno seguro y saludable. Pero el otro actor que es el trabajador y es la parte más difícil. Es la parte más difícil porque el trabajador en sí no mide riesgo y si lo mide se le olvida de forma fácil. Entonces, esa participación de esos dos actores es fundamental en el sentido de que los dos tienen que participar. Tiene que participar el empleador en crear ese entorno adecuado y el trabajador en utilizar en ese entorno como se debe. Un empleador me puede dar una silla ergonómica, pero si me siento mal en esa silla ergonómica, de nada valió invertir una gran cantidad de dinero, si el trabajador no está apreciando justamente ese recurso que el empleador le está dando. Dentro de las recomendaciones, diría yo, es la participación activa de los trabajadores. Primero, lo que tenemos que hacer es la participación del trabajador, un trabajador comprometido, un trabajador que realmente vea que la inversión de esos segundos es vida, la inversión de esos minutos es vida, que la buena actitud es vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las lesiones se van a arrastrar durante toda la fase de su vida. Por parte ahí de la OIT, este año ha declarado, ha hecho una declaratoria ahí en cuanto a la salud, propiamente, ¿verdad? Como un derecho fundamental. Este es un derecho en el cual nosotros debemos de apreciarlo, pero no solamente apreciarlo, sino debemos de asimilarlo, asimilarlo, ¿verdad? Y es un derecho no solamente de apreciarlo, de asimilarlo, ¿no? Sino de hacerlo diariamente. Todos son procesos naturales y así debería ser ese derecho, un proceso natural, un proceso en el cual a la hora que me expongo bajo un riesgo, son mis ojos, son mis manos, es mi salud, es mi familia, en fin, todos nos vemos involucrados. Entonces, este derecho que ha sido, digamos, que la Organización Mundial de la Salud lo ha vuelto a, digamos, a evocar y está también constituido en nuestra Cacta Magna, ¿verdad? Debemos de apreciarlo, pero debemos de hacer y hacerlo sentir ese derecho. ¿A quién le corresponde? Al trabajador en primera instancia y al empresario también o a la persona que tiene a cargo, ¿verdad? Porque los dos deben de participar. En uno es dar el suministro, ¿verdad? Dar los recursos y el otro es utilizar esos recursos. Gracias.